Se me ocurre pensar que el criterio de pertinencia para Ciudadanos no es que gobiernen unos o que gobiernen otros, que el presidente sea fulano o mengana, sino que les dé a ustedes bien o les dé a ustedes mal. Hace un año les daba a ustedes bien y les parecía que era la pera limonera, ahora les da a ustedes mal y poco más o menos que son los del CIS los asesinos de Bambi. O sea, realmente pegan ustedes unos bandazos en general, pero ya con esto es una cosa loca, ¿verdad? Querría empezar por destacar tres elementos que son positivos, positivos en el cambio de dirección que ha habido en el CIS. En primer lugar, ha habido un aumento de la carga muestral, esto ya lo advirtió el director actual, el señor Tezanos, y esto es objetivamente bueno para el Gobierno, para nosotros, para ustedes, para todos los españoles. Es bueno que tengamos más cantidad de información y más calidad de la información porque, además, ha aumentado el ritmo de las series. Esto también es bueno y hay que aplaudirlo. Por otro lado, y como tercer elemento positivo, yo diría que por lo menos se transparenta la no cocina. Y ahora me referiré un poco a esto. Y, por cierto, el tema de la ruptura de las series temporales no es porque el señor Tezanos haya decidido cambiar nada. Es porque, como no sabemos, como hay un secreto que no explica cuál era el método de estimación anterior, ya no podemos seguir la serie porque no conocemos cuál es el estadístico que hay por detrás. O sea, que si puestos a buscar culpables, búsquelos a este lado de la bancada. Respecto al prestigio del CIS, realmente, este es el problema, ¿no? Que atacan ustedes con esta fuerza, ¿no? Pretendan ustedes salvar a los funcionarios de esta institución y lo hacen con muchas dificultades. Yo creo que la institución, efectivamente, cuenta con unos buenos funcionarios que han venido haciendo un trabajo muy importante, pero también es verdad que el sesgo político que han aplicado las distintas direcciones ha sido una constante. Y no solo por la biografía de los presidentes, bueno, todo el mundo tiene una biografía, sino porque, además, hay una serie de enfoques en los estudios sobre los que me referiré al final de la intervención. Voy a centrarme ahora en los dos resolutivos que presenta esta moción. El primero pide la dimisión directamente del señor Tezanos. En fin, es verdad, y esto se lo tenemos que decir, que creemos que el señor Tezanos no ha sido del todo honesto cuando dice que, en fin, esos números que él da, advierte, ¿no? Él dice que esto no es una estimación, ¿no? Y es cierto que lo dice. Ahora bien, esto es como usted, ¿no? Si usted va al médico y le dice, no, esto no es un diagnóstico, pero me da que tiene usted gripe. Hombre, es el médico, ¿no? Si te dice el médico que tiene gripe, pues te lo tendrás que creer. Entonces, difícil es creer en aquello de que no es una estimación. Y, además, es verdad, y él lo sabe, estoy seguro de que el señor Tezanos lo sabe, que está barriendo para casa, ¿no? Cuando hace esa no estimación, barre para casa porque, efectivamente, hace ahí una suma más o menos grosera de intención directa de voto y de simpatía, ¿no? Ahora bien, nuestro grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia del señor Tezanos precisamente para que se explique. No somos el único grupo parlamentario que lo ha pedido. De hecho, el Partido Popular lo ha pedido. Y, perdónenme, que les corrija tanto a unos como a otros. No ha sido una, señor Simancas. No han sido dos, señor Del Río. Han sido tres. ¡Tres! El Partido Popular lo ha solicitado tres. Y ahora, además, solicita la demisión. Esto es, en fin, en alguna jerga se hablaría de boxeo desordenado. Tiran ustedes golpes demasiado en andanada y ya no se sabe muy bien qué es lo que pretende. Sobre el tema de la metodología, el segundo resolutivo, miren ustedes, yo les diría que dejen trabajar a los profesionales del CIS. No se metan ustedes en jardines. Cuando hablan ustedes de consenso de la comunidad científica, madre mía, no saben ustedes lo que están diciendo. Consenso en la comunidad científica. Hay más consenso en esta sala que en la comunidad científica. ¿Qué consenso puede haber? Por Dios. El CIS ha sido, en muchos sentidos, una escuela para crear cocinas y para aprender a hacer cocinas. Yo, desde luego, me considero alumno de esa escuela y creo haber aprendido algo. Además, es cierto que ya existe una mecánica más o menos pautada de cómo hacer cocinas. Le diría, señor Simancas, que el tema del recuerdo del voto para hacer las cocinas sigue siendo fundamental. Aún en un escenario, digamos, convulso como el que estamos actuando, esa es la única forma de atar los resultados demoscópicos a una realidad contrastable, que es la de las elecciones. Y luego diría, si no les gusta la cocina, bueno, para eso son transparentes los datos. Ahí tienen los ingredientes. Háganse ustedes el plato como quieran hacérselo, como hacemos los demás. Por lo tanto, sobre estos resolutivos, yo les diría, señores del PP, ni fu ni fa. No estamos a favor, tampoco estamos rabiosamente en contra. Ahora, francamente, iba a proponer a mi grupo parlamentario una abstención, pero después de la sobredosis de cinismo, de las palabras gruesas que usted ha utilizado aquí, señor del Río, prevaricación, después de la elegía, la antinomia que usted acaba de escenificar aquí, nos pasamos al voto en contra, porque nos parece indignante. O sea, realmente es indignante. Y ahora, para terminar, una última reflexión sobre ese sesgo político del CIS. Ya se lo hemos escuchado al señor Tezanos y también se lo escuchamos al señor Cristóbal Torres, el presidente que ustedes colocaron, cuando, hablando de la monarquía, decían que esa era una cuestión sociológicamente irrelevante. ¿Alguien se puede creer esto? Que la cuestión de la monarquía es sociológicamente irrelevante. Solo les digo, la serie histórica del CIS llevaba desde el año 94. Empezó en un 7,48. Baja, 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 año tras año, lustro tras lustro, y en abril del 2015 alcanza el 4,34. Se acabó la serie histórica. Ahí acaba el interés sociológico. Yo diría que es todo lo contrario. Es ahí cuando se ponía la cosa interesante, ¿verdad? Entonces, esto de que hablen de que no es relevante sociológicamente, me parece tal insulto a la inteligencia, que realmente no logro salir del asombro. Por favor, que pregunte el CIS de una vez. ¿Quiere usted monarquía o república? Y atengámonos todos a lo que diga la ciudadanía. Alguno y algunas se va a sorprender. Gracias. Gracias.